Tras 27 meses de proceso y 50 audiencias, este lunes podría haber veredicto en el caso Rubi, la joven marroquí con la que supuestamente el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi mantuvo relaciones sexuales cuando era menor de edad. Mañana es la última audiencia en el Tribunal de Milán. Y no muy lejos de aquí, en la residencia de Arcore, la fiscal cree que Berlusconi incurrió en un delito de abuso de poder e incitación a la prostitución en sus famosas fiestas privadas. Pide siete años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. Los problemas judiciales de Berlusconi, que no acaban, ni mucho menos en este caso, le convierten en un incómodo socio de gobierno, pero dirigentes de su partido se han atrevido a amenazar con una dimisión en bloque en caso de un veredicto de culpabilidad. No creo que tuviera mayores consecuencias en el gobierno, comenta este especialista, porque se trata de un juzgado de primera instancia, así que habrían otras dos audiencias, dos posibilidades de apelación que llevarían mucho, mucho tiempo. Según varios testimonios, y también el de la joven Karima, esta mantuvo relaciones sexuales con el exjefe de gobierno a cambio de dinero y otros beneficios. Por otra parte, Berlusconi habría llamado a la comisaría para que la liberaran cuando fue detenida por un robo.